Ricardo, amigos del auditorio, bueno, comentarles que pues durante esta jornada pues sí se registró algo de movimiento, principalmente en el sur de la ciudad y comenzamos que pues, bueno, en este caso en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, estaba prácticamente en las cercanías, vaya, de una brecha. Con varias horas de evolución cadavérica fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. El hallazgo ocurrió sobre la calle Prolongación Rodrigo, al cruce de Daniel en el fraccionamiento de la Providencia. Policías municipales de Tlajumulco de Zúñiga arribaron hasta este sitio tras el luego de varias llamadas de emergencia. Al interior de esta brecha fue localizado el cuerpo sin vida. Por ser una zona de difícil acceso fue que las autoridades tuvieron un poco de dificultad para localizar el cuerpo. Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta la morgue metropolitana y realizarle la autopsia de ley correspondiente y así saber las causas exactas de muerte. Con imágenes de Roberto Vázquez para Imagen, Martín Patiño Segura.